¿Qué es la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela? ¿Qué es la Central Unitaria de Venezuela? Y este gobierno demostró su irrespeto absoluto al derecho que tenemos los trabajadores de protestar de manera autónoma e independiente. Ellos han hecho ver, y así lo hicieron el primero de mayo, que sólo el gobierno tiene derecho a tomar las calles. Sólo el gobierno tiene derecho a realizar movilizaciones el primero de mayo. Pues no es así, no es así. La clase trabajadora con su propia fuerza tiene la necesidad y el derecho de salir a la calle a exigir salarios dignos, pensiones dignas. Es un cambio profundo en la política laboral neoliberal de este gobierno, antiobrera. Y eso lo hicimos el primero de mayo. El primero de mayo hubo una serie de agresiones contra la clase trabajadora venezolana. No solamente el uso de los cuerpos parapoliciales que agredieron a nuestros compañeros ese día, sino también el uso, como ya lo dije, de los organismos policiales que cortaron las vías para que no se pudiera continuar en marcha. Pero también fuimos agredidos cuando el gobierno anuncia que no hay aumento de salario una vez más. Dos años sin aumento de salario. Sino con una miserable limosna allí de llamado bono de guerra económica. Un irrespeto a los trabajadores. Y además, seguimos siendo agredidos cuando usando la televisión, la televisora del Estado, como acostumbran a hacerlo, usarlo como un instrumento de la cúpula del partido de gobierno. Utilizan ese canal para irresponsablemente hacer señalamiento contra los compañeros Rafael Uzcate y Luis Zapata. Para ellos nuestra solidaridad y nuestra solidaridad con todos y todos los que estén siendo agredidos y pretendan ser o estén siendo criminalizados por la acción de este gobierno. Nosotros seguiremos impulsando los mayores niveles de unidad y acción de la clase trabajadora para derrotar estas políticas neoliberales y seguir construyendo la fuerza que haga posible que en Venezuela haya un cambio profundo, revolucionario, encabezado, liderado por la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Gracias.